En los espejos del río y un toro la está mirando entre la cara escondido Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río El torito se mete en el agua, empezando al albergue se ha ido Es el toro enamorado de la luna, que en las noches abandona la maná Y le puso campanero el mayoral Sus homeros de los montes le besan la frente Las estrellas sin grano lo bañan de plata Y el torito que es bravío y de casta valiente Abanicos de colores parecen sus patas ¡Cumbia! Los bomberos de los montes le besan la frente Las estrellas sin grano lo bañan de plata Y el torito que es bravío y de casta valiente Abanicos de colores parecen sus patas La luna sale esta noche con negra bata de cola Y el toro la está mirando entre la cara y la sombra Y en la cara del agua del río Donde duerme la luna lunera El torito celoso perdido La vigila como un sextinela Es el toro enamorado de la luna Que en las noches abandona la maná El toro enamorado de amor es luna Y le puso campanero el mayoral Los bomberos de los montes le besan la frente Las estrellas sin grano lo bañan de plata Y el torito que es bravío y de casta valiente Abanicos de colores parecen sus patas Y el toro enamorado de la luna Música del recuerdo